Hoy aquí nos tenemos listos para construir la nueva cervecería literaria bajo un extremo enfoque de protección y conservación de los recursos naturales así como del desarrollo social, económico y local de la región. Además, acompañados por el gobierno de nuestro estado, iniciamos con unidos trabajos de otras líneas de la red, como son los primeros cimientos de la banda peligrosa, las calles simples de comunicación y los caminos de acceso. Hoy, el terreno está listo para iniciar la construcción de los edificios que albergarán la planta cervecera. Gracias a nuestros compromisos de las partes involucradas, gobierno de la República, gobierno del estado de Yucatán, Ayuntamiento de Grunma, Gruto Moreno, sus socios comerciales y proveedores, el proyecto logró avances significativos en los 2015 y en los 2016, continuaremos con la gran reflexión para iniciar operaciones en 2017.